Bueno, concluye el segundo partido, estamos con el entrenador Marvin Cabrera, profe, si analiza el segundo partido de ese torneo internacional en Turquía, como el partido anterior, un empate que nos termina llevando los penales, hoy no se tiene esa fortuna y terminamos cayendo 5 por 4, tus conclusiones del partido, primero que nada. Un saludo a toda la gente, gracias por el espacio, la verdad es que contento, tranquilo por lo que hemos visto de los muchachos en este torneo internacional, los rivales han sido muy buenos, han sido fuertes, muy parejo, por eso las igualdades también dentro de la cancha, dos empates, como bien mencionas, y bueno, creo que esa espinita de haber sacado un punto extra, creo que nos queda, como lo hicimos contra Ecuador, pero muy orgulloso del esfuerzo de los muchachos, el calor estaba muy pesado hoy, creo que intentaron hacer lo que se les pide, tuvimos nuestras opciones para hacer el 2 a 1 en dos o tres ocasiones, lastimosamente no se pudo hacer el gol dentro del tiempo regular, pero creo que esto va sumando muchísima experiencia a los muchachos, el saberse que puede competir contra rivales de cualquier parte del mundo, el ganarnos un respeto internacional, que creo que poco a poco lo estamos haciendo, y que vean que en Guatemala hay talento y que podemos pelear también. Profe, hablabas de muchas cosas que trabajaron bien, seguramente hay algunas cosas que hay que mejorar, ¿con qué te quedas de lo que se hizo en el primer partido, que quizás se reflejó en el segundo, y qué quizás mejorar para el tercero? Yo creo que el primer partido, la intensidad, la resiliencia de los muchachos, el verse en el marcador abajo dos veces contra Ecuador y nunca rendirse, creo que eso marcó mucho ese juego, el día de hoy la situación fue al revés, nosotros nos fuimos adelante en el marcador, nos empataron con un gol de pelota parada, que me parece era muy evitable, pero bueno, todo esto es crecimiento, todo esto es experiencia para los muchachos, tuvimos opciones para hacer el 2 a 1, el segundo tiempo creo que también bajó la intensidad del juego, el horario era muy complicado, era diferente al del partido con Ecuador, es totalmente mañana y el sol estaba para los dos equipos obviamente, pero los dos creo que lo resentimos, también solo tuvimos un día de descanso entre los dos partidos, ahora tendremos dos días de descanso para el juego con Eslovaquia, recuperar muy bien a los muchachos, seguir preparando el torneo de la mejor manera, buscar terminar lo más alto que se pueda en el grupo, ojalá que pueda ser en primer lugar ganando esos tres puntos con Eslovaquia, pero bueno, lo más importante de esto, como les repito, es la experiencia que están teniendo los muchachos, el que se den cuenta que tenemos un muy buen nivel y que vamos por buen camino. Hay una peculiaridad que quizás no se ha hablado mucho de torneo y quizás pocos sepan, y es el tema de los minutos, de cómo hay que jugar, puede ser bueno, puede ser malo, para un entrenador cómo es, al final tienes que no solo jugar en el campo con tus piezas, sino también jugar con los minutos, y cómo es esto, no sé si ya habías jugado un torneo de esa similitud o con estas reglas, pero para un entrenador cómo es esto. Sí, la organización trata de que todos los muchachos se lleven una experiencia de haber jugado, no nada más de haber estado acá en el país o haber conocido cómo es un torneo internacional, sino que dentro de la cancha también lo conozcan, y bueno, está en el reglamento que todos tienen que jugar, y es lo que nosotros estamos haciendo, ya todos nuestros muchachos jugaron, ya todos tienen minutos, nos quedan dos partidos para seguir viendo a todos, porque al final esta es una prueba muy buena para todos ellos, para levantar la mano, para darse cuenta que todavía pueden mejorar algo más, y que para mí está siendo muy provechoso, porque cada vez estoy definiendo más mi lista, obviamente para lo que viene en el premundial, sabiendo que este tipo de exigencia no la tienes normalmente, y que la estamos disfrutando muchísimo. Aspo, ya pudiste ver a Eslovaquia en la primera jornada, ¿qué esperar de este partido? Ya vimos la potencia de Ecuador, ya vimos el buen trato de balón de Marruecos, ¿qué esperar de Eslovaquia? Sí, cada uno de los tres rivales son diferentes, tienen su distintivo en la forma de jugar, creo que Eslovaquia es un equipo más ordenado, muy táctico, que mete con todo, eso sí, y que va a ensuciar el juego de manera constante, tan es así que empató con Marruecos, nosotros también lo hicimos con Ecuador y con Marruecos mismo, entonces va a ser muy parejo, de nuevo va a ser muy parejo, pero creo que va a ser una muy buena experiencia para nosotros, medirnos con un equipo europeo, ya nos medimos con uno de Colmebol, ya nos medimos con uno de África, y ahora la otra confederación, entonces creo que la experiencia que estamos teniendo nosotros, también como cuerpo técnico al ver cómo se juega en otras latitudes del mundo, ha sido muy muy bueno, y estamos muy contentos porque estamos seguros que haremos un muy buen juego contra Eslovaquia también. Profe, la gente irá despertándose poco a poco, irá viendo el resultado y tal, a pesar de ello, yo te lo comento un poco, la gente a pesar de la hora, dos y media de la mañana, había gente pendiente porque este grupo ha ido ilusionando, la gente sabe que el objetivo es el premundial y estar en un mundial nuevamente, pero a pesar de ello la gente siempre está pendiente, el azul y blanco. Sí, se los agradezco, yo he visto también los mensajes de apoyo que están teniendo para los muchachos, sabemos que era un horario complicado para todos, pero sí, la gente que está ahí, les mandamos un abrazo grande, un saludo, que sigan confiando en estos muchachos, que sigan creyendo en este proceso, nosotros estamos muy conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que se espera de esta selección, y necesitamos de todos, ojalá que se vayan sumando muchas más personas creyendo en estos muchachos para el objetivo final. Profe, gracias nuevamente por tus palabras. Gracias a todos, saludos.